Vamos a hablar un poquito acerca de plantas alimenticias no convencionales. No sé si usted alguna vez ha oído al respecto, pero se trata de plantas que están en el entorno de uno y que la naturaleza, la tierra, se obliga a hacer germinar. En ese lugar en el que nosotros habitamos y por la sencilla razón de que la naturaleza, la tierra, sabe que esa planta es exactamente la que usted necesita para su alimento y para su medicina. Es por eso que las plantas mal llamadas malezas que crecen en su jardín no son las mismas que crecen en el jardín de su vecino, aun cuando haya mucha proximidad. Las semillas están, pero la tierra no permite que germinen. No sé si alguna vez ha oído hablar acerca de la orinoterapia. Consiste en la lógica de que usted pueda beber su propia orina para poder sanar de alguna dolencia, ya que el cuerpo puede procesar la información que está allí y detectar dónde está el problema. Y el cuerpo se sana solo. Es una técnica milenaria que no es de las más elegantes, pero funciona. Y fíjese qué importante que es una sana costumbre que hemos perdido, producto de la urbanidad, que es la de orinar en el medio. No le estoy pidiendo que salga a su patio a orinar, pero piense lo siguiente. Cuando usted está orinando, usted le está dando la información que la tierra necesita para que la tierra, a través de esa información, haga germinar las plantas precisas que usted necesita para su medicina. ¿Comprende? Eso es cosmogonía.